Seguramente tengas algún tipo de empaste en tu boca, pero ¿sabes qué tipos hay, cuáles se usan en cada caso y cómo se realizan? Hola amigos, soy el Dr. Simón Pardiñas, bienvenidos a Dentalk. El empaste dental, también llamado obturación o restauración, sirve para reparar piezas dentales dañadas por caries o fracturas. Aquí vamos a hablar sobre los distintos tipos que existen, los materiales con los que se hacen, los problemas que pueden tener y respondemos otras preguntas habituales sobre el empaste dental. La reconstrucción o restauración dental, comúnmente denominada como empaste, consiste en rellenar un defecto en el diente causado por caries o fractura dental, con un material, normalmente resina, y que se endurece al aplicarle una luz especial. Los empastes permiten reemplazar los tejidos dañados o perdidos por materiales artificiales adecuados, devolviendo la función y la forma anatómica de una pieza dental. Pero sobre todo, el objetivo de un empaste es evitar que la caries se siga extendiendo por el diente, lo que podría acabar dañando el nervio e incluso llevando a su pérdida. La caries dental es una enfermedad infecciosa provocada por unas bacterias que existen en la boca y que durante su metabolismo producen unos ácidos capaces de destruir el esmalte dental. Si no se ataja a tiempo con un empaste, la caries puede acabar requiriendo la extracción del diente, por eso se recomienda acudir al dentista lo antes posible. Si no existe una buena higiene dental, pueden surgir nuevas caries incluso en la pieza empastada. De igual forma, con el paso del tiempo, el material puede desgastarse y dar espacio a nuevas caries. Ya hemos visto que la caries es la situación más común por la que se puede requerir un empaste, pero no la única. Aquí te explico otros motivos. La pulpitis es una inflamación de la pulpa o nervio del diente que puede ser reversible o irreversible dependiendo del grado de afectación. Si es reversible, su tratamiento será eliminar la parte cariada y colocar un empaste o restauración con composite. Si no lo es, entonces habrá que realizar una endodoncia para posteriormente reconstruir el diente, siempre obviamente en los casos en los que sea viable. Después de realizar una endodoncia, la pieza se cubre con un empaste provisional, pero este será reemplazado por uno definitivo si el grado de destrucción lo permite. Hay que tener en cuenta que los agentes blanqueantes no modifican el color de los empastes, por lo que en caso de realizar uno sobre una dentadura con restauraciones, habrá que poner unos nuevos empastes del mismo color que se ha conseguido con el resto de piezas. Es el dentista quien va a determinar si se requiere o no un empaste dental. Para ello, durante las revisiones periódicas, el profesional utiliza distintos instrumentos y radiografías para poder detectar problemas tanto en la superficie visible como en el interior del diente. En caso de ver cualquier problema, determinará la solución adecuada. Para realizar un empaste o reconstrucción dental, estos son los pasos que se siguen. Si la profundidad del empaste así lo requiere, se aplica la anestesia local. Se elimina toda la caries y el material infectado. A continuación, se aplica un ácido para desmineralizar la superficie. Después se lava y se seca la zona y se aplica un adhesivo. A continuación, se coloca el material de resina, se le da forma y se fotopolimeriza con una luz especial para que se endurezca. Por último, el empaste se pule y se ajusta en los contactos con los dientes vecinos y contrarios, es decir, la oclusión. El hacerse un empaste dental no duele. Aunque en algunos casos es recomendable realizarlos con anestesia local para evitar molestias, pueden llegar a realizarse sin ella. Lo que sí puede ser habitual es notar ligeras molestias durante unos días tras la colocación de un empaste, especialmente si este está próximo al nervio dental, aunque suelen desaparecer por sí solas. Si se alargan con el tiempo, pueden desencadenar una pulpitis, lo que podría requerir la realización de una endodoncia. Como siempre, el precio varía en virtud del trabajo realizado, del material dispuesto y de la técnica. No es lo mismo hacer uno sencillo que restaurar un diente entero. Dependiendo de la cantidad de diente que haya sido afectada por el diente y sea necesario tratar, nosotros distinguimos estos tipos de empastes. Obturación o restauración simple, obturación o restauración compleja, incrustación dental y carillas o coronas. Por su parte, el Consejo General de Dentistas los clasifica según el número de superficies afectadas en el diente. Los simples es cuando solamente afectan a una superficie, las compuestas cuando afectan a dos superficies, las complejas si la caries ha llegado a extenderse por tres superficies y las grandes restauraciones si se aplican a cuatro o más superficies del diente. También podemos encontrar distintos tipos de empastes según el material utilizado para su elaboración. Así podemos encontrarnos amalgamas metálicas, de resina compuesta o de algún tipo de cemento, principalmente ionómero de vidrio. Los empastes de composite o de resina compuesta deben ser adheridos al diente, por lo que requieren una técnica clínica depurada y necesitan habitualmente mayor tiempo de colocación y terminación, lo que suele encarecer su coste. Una de las principales ventajas es que tienen una coloración muy similar a la de los dientes, por lo que su uso es imprescindible en los dientes anteriores y muy aconsejable en las zonas más visibles de los dientes posteriores. Dependiendo de su extensión y cuidado, pueden durar entre 5 y 7 años, aunque tienden a mancharse con el consumo de café, té o tabaco. Este tipo de empaste de color metálico ya solo se usan cuando el odontólogo lo considera estrictamente necesario. Y es que estas amalgamas están compuestas de mercurio, razón por la que la Unión Europea aprobó en 2017 la reducción del uso de este tipo de obturaciones, vetándolas en personas menores de 15 años y embarazadas o en periodo de lactancia. El ionómero de vidrio tiene peor estética que los composites, aunque mejor que la amalgama y solo suele usarse en algunos dientes de leche o como una capa intermedia en piezas definitivas. La restauración de porcelana, llamadas incrustaciones in-lice o on-lice, se usan normalmente para cubrir la mayor parte del diente afectado debido a su capacidad para simular el color original y la forma del diente. Se han de pedir al laboratorio o fabricarlas con una máquina de fresado y luego cementarlas al diente. Muchos especialistas consideran las incrustaciones de oro como el mejor material para la restauración, ya que son bien toleradas por los tejidos gingivales y pueden durar más de 20 años. Al igual que las de porcelana, hay que encargarlas en un laboratorio y son las más costosas, además de que requieren varias visitas al dentista para realizar el tratamiento completo. Vistos los distintos materiales, la pregunta ahora es ¿cuál de todos es la mejor opción? Como hemos dicho, la porcelana o el oro son los materiales más duraderos, aunque también los más caros, mientras que los composites o derivados de resinas plásticas son los más comunes. Dicho esto, siempre debe prevalecer el criterio del odontólogo. Tanto las amalgamas como las restauraciones con oro, a día de hoy prácticamente no se utilizan. Aunque el empaste dental es un tratamiento muy común y optimizado, también puede conllevar algunos problemas y es conveniente tenerlos en cuenta para prevenirlos y optimizar su funcionamiento y durabilidad. Con el paso del tiempo, el material del empaste se va desgastando, especialmente si son de resina o composite. Esto podría provocar filtraciones en las que se acumularían restos de alimentos y bacterias y acabarían surgiendo caries. Por todo ello, es importante reparar estas filtraciones a tiempo, para evitar problemas mayores. Si el empaste está mal realizado, se puede desbordar, lo que puede ser un foco para la acumulación de alimentos y placa, con su consiguiente caries e inflamación de encías. Para evitarlo, se debe repetir el empaste y dejarlo en el punto correcto, eliminando previamente la caries que se haya podido originar en esta obturación desbordada. Tanto los empastes metálicos como los que han sido adaptados al color de nuestro diente pueden tintarse. Por un lado, los metálicos pueden alterar el color del diente o incluso las zonas de encía adyacentes a la restauración. Por otro lado, los empastes de resina cambian de color con el tiempo y se pueden manchar a consecuencia del café, té, tabaco, etc. Solo los empastes de porcelana se mantienen inalterables. Un empaste que esté bien realizado no debería dar este tipo de problemas, pero si el diente no tiene suficiente estructura para sujetar la obturación, puede llegar a fracturarse o desprenderse. Este mismo problema es habitual en las personas que sufren bruxismo, es decir, las que aprietan o rechinan los dientes. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos. Estaré encantado de poder responderte. Asimismo, también puedes contactarme a través de todas mis redes sociales. Moitas grazas.